Bueno, buenas noches. Les agradecemos su presencia. A nosotros es un momento especial porque durante muchos años hicimos presentaciones con el doctor y querido amigo Bernardo Andante, y también con el doctor Francisco Acebazán, que es ahora que no está, de las revistas de El Hilo de Ariadna, que ahí comenzó todo lo que fue el proyecto que se concretó con la publicación en castellano del libro rojo de Carlos Tavión, que como comentaba recién Mara, el año que viene se va a cumplir 10 años. Así que bueno, es una manera de recordar todo lo que se puede hacer aquí en Argentina con esfuerzo, con dedicación, y bueno, también con la continua generosidad del Malva Literatura para darnos este precioso ámbito. Bueno, agradezco particularmente a mi querida amiga Suelda Constantini, que realmente está sentada ahí, pero todavía no viene, está por allá, que es con quien co-dirigimos El Hilo de Ariadna. El Hilo de Ariadna es un conjunto de personas, no somos solamente nosotros dos. Es también, por favor, Facundo de Falco, Claudio de Adeló, Julián Neipier, que está dirigiendo una colección a Nanta. Agradezco también a la traductora, Nena Marengo, del libro de Campbell. Agradezco, bueno, a todos ustedes, particularmente al doctor Hugo Boussat, gran amigo que es un gran recorrido de los estudios clásicos aquí en Argentina. Bueno, y agradezco, por último y primero, a nuestro querido amigo, el doctor Bernardo Nante, que no solamente ha publicado textos acerca de Carl Gustavión, sino que en la Fundación Educación Humana ha logrado algo realmente increíble, lo que tengo el orgullo y el honor de participar, que es una formación en donde se puedan realmente vivir las ideas que están en esto, que si no, son solamente lecturas, ¿no? Es decir, la Fundación Educación Humana, es una formación de una apertura espiritual a las fuentes tradicionales, y es eso principalmente de lo que trata este libro que vamos a presentar. Así que, terminamos aquí esta introducción, que no quiso ser una formalidad, por favor, sino un agradecimiento sincero, para comenzar a introducir algo de lo que es el libro que hoy nos reúne. La figura de Joseph Campbell, neoyorquino, murió en 1987, es muy característica de toda una dimensión particular del siglo XX, que en un momento en donde predominó, y sigue predominando, ¿no? Una avidez materialista destructiva, una inercia tecnocrática, que lleva al olvido del alma, y también a lo que es una pobreza simbólica. Bueno, esa atmósfera de época, que evidentemente no podemos dejar de testimoniar, Joseph Campbell, como muchos otros en el siglo XX, tomaron la antorcha, digamos el fuego, de la recuperación de lo sagrado, de la búsqueda de lo que es el tesoro simbólico de la humanidad. Él participó, como es bien conocido, en el círculo éranos, en el que estuvo, mismo Bernardo, que estuvo reunido en torno de Carl Gustavion, y allí estuvieron los principales investigadores en torno de la hermenóptica de lo sagrado. La vida de Joseph Campbell es muy singular, y forma parte de su espíritu, de su jovialidad, jovialidad tiene que ver con lo expansivo, de cómo él, habiéndose criado en una familia católica, siendo sinceramente católico, cuenta de cómo su emoción mayor respecto de la presencia de lo sagrado, fue cuando su padre lo llevaba al Museo de Ciencias Naturales de New York. Allí pudo ver todos los elementos de los indios. Y al ver justamente todos esos objetos totémicos, él sintió allí un movimiento particular, digamos arquetípico, porque sintió la manifestación de algo que lo iba a llamar toda su vida. Él se dedicó concretamente, universitariamente, al estudio del ciclo artúbico, muy particular, a la obra de Mallory, y cumplió un doctorado en Colombia. La cuestión es que en el momento en que él viaja a Europa, lo decimos sintéticamente, no es mi intención hacer una biografía, pero sí una contextualización, para profundizar en ello, yo había viajado antes, un hecho singular, en el viaje, en el barrio, hay que recordar, ¿no? Viajó con Krishnamurti, ¿sí? Cuando volvió a Estados Unidos, dejó de ser católico. Son cosas que pasan. Cuando él va a Europa, va dos veces, no importa tanto, en la década del 20, ¿no? En la época, el entre dos guerras, ¿sí? Momento de mucha crisis, y de mucha creatividad. Es el momento de las vanguardas. Es el momento en que se había, bueno, se había editado la obra de Joyce, la obra de Proust, En busca del tiempo perdido, donde, bueno, estaba la obra de Thomas Mann, donde se difundía, se hacía conocer la obra de Jung, también la obra que cambia, tiene una muy buena lectura de él, Dos Valles Pengler, ¿no? La Decadencia Occidente. Es decir, es también más asequible la obra de Federico Nietzsche. Él llega en la década del 20 y también vive todas las vanguardias, la vanguardia del surrealismo, ¿sí? Un movimiento muy, muy especial. Entonces, en ese momento, él se encuentra también con la figura que lo va a marcar principalmente, entre otras, que fue Jaime Zimmer, ¿no? El gran estudioso de la India, que va a morir después joven y Campbell va a hacer edición de muchos textos de él, precioso realmente. Y allí, en ese contexto, cuando vuelve Campbell a la Universidad norteamericana, dice que para continuar su estudio sobre el rey Arturo, tiene que estudiar el sánscrito y arte moderno. Cosa que a los académicos lo dejan medio perplejos, pese a que de ninguna manera eso es atinente. Entonces Campbell tomó la decisión que lo va a marcar de no ser un especialista, que como decía Borges, los especialistas llegan a saber todo acerca de nada, sino de ser alguien que tiene un diálogo con los grandes. Con los grandes significa leer el Fausto, leer los Upanishads, leer la Divina Comedia del Dante, leer el Mahabharata, el Tao Tequín de la Otse. Entonces, él se convierte, lo decía, con la simpleza y direccionalidad hacia algo profundo que tenía. Bueno, yo soy un generalista, leo a los especialistas y pienso. Desde allí, lo que va a ocurrir en la vida de Campbell es que él va a ser una fuerza de difusión para un público muy amplio de las ideas de la recuperación de lo simbólico y de lo sagrado. El primer libro que tiene mucho éxito de Campbell, el primer libro que marca a Campbell es, por supuesto, El Ero de las Mil Caras, ¿sí? Estamos en 1949, influye mucho en la década de los 50, en la década de los 60. La otra obra así, pero es una obra magna de Campbell, es el conjunto de las llamadas Máscaras de Dios. Cuatro volúmenes, Mitología Primitiva, Mitología Oriental, Mitología Occidental, Mitología Creativa. Después retomaremos esta idea porque lo de Mitología Creativa da para hablar justamente de qué es lo que Campbell concibe como un mito. Esta obra tremenda irá acompañada y aquí vamos al libro que hoy nos toca presentar de muchísimos textos que Campbell fue desarrollando en los que se encuentra, por así decirlo, la filosofía mitológica de Joseph Campbell. Filosofía mitológica es el pensamiento que Campbell tiene en ser del mismo. Aquí, en el conjunto de escritos que tenemos en la dimensión mítica, una cosa para señalar, hemos elegido la ilustración de Gustave Doré de la divina comedia del Dante del canto 31 del Purgatorio, el momento en que Dante y Virgilio después de subir la montaña del Purgatorio llegan a atisbar, para tener una vislumbre, una visión del paraíso general. Esta imagen que Campbell conoció muy bien la obra del Dante nos resultó representativa de lo que es lo que está en el texto de Campbell que es la dimensión mítica, la dimensión simbólica. Lo que decimos entonces es que además de estas obras principales, Campbell ha escrito muchos otros textos muy valiosos y este tiene una colección de ellos debido a que la Campbell Foundation está justamente reordenando materiales y hemos tenido la posibilidad de editarlo. En relación a lo que es la visión de Campbell del mito, queríamos decir, ampliar más la cuestión, Campbell solía decir que las cosas más importantes de la vida no se pueden decir con palabras y que las segundas cosas más importantes de la vida son los símbolos, los mitos, y ahora el arte sagrado, los textos sagrados que refieren justamente a esas primeras cosas y que en tercer lugar vienen las terceras cosas más importantes de la vida que son las charlas familiares, los temas de la política de la economía, la vida del mundo, que son las cosas que sí se pueden decir con palabras y que sean las terceras más importantes no significa que no sean importantes, sino que solamente adquieren su verdadero significado en relación a las primeras cosas. Si nos olvidamos de las primeras cosas, nos perdemos en estas terceras cosas y nos perdemos a nosotros mismos. La mirada que tuvo Joseph Campbell del mundo contemporáneo se puede ver en los diálogos que tiene con Bill Myers el poder del mito y Campbell comentó en los últimos años de los 80 hay que recordar que murió en el 87 antes de que se produzca una transformación extraordinaria de la humanidad hay una transformación extraordinaria que es el paso del siglo XIX siglo XX la primera revolución industrial hay otra gran revolución digamos que es la revolución digital que es de la década de los 90 la que estamos notados antes de ver todo eso Campbell decía que en realidad el hombre contemporáneo tiene algo de siniestro porque en lugar de asumir él su propia heroicidad su propio carácter heroico lo vive supletoriamente lo vive supletoriamente como un espectador como un espectador de deportes como alguien que está mirando imágenes y no llega justamente a tener esa apertura que es propia de lo que él va a desarrollar toda su vida que es el llamado de la aventura que es el llamado del héroe Campbell dice lo dice continuamente que el héroe es aquel que entrega su vida a algo más grande que él que entrega su vida a algo más grande que él para el hombre individualista y narcisista no hay nada más grande que él de allí la miseria de lo que es una dimensión de pérdida de los simbólicos pero Campbell lejos de ser algo así como un pesimista o algún malhumorado digamos filósofo tenía un carácter absolutamente jovial y era optimista no se ha dicho no con razón que ser optimista y pesimista son dos formas distintas de estupidez no lo era en el sentido ingenuo sino en el sentido vital él digamos tenía conciencia de que la humanidad estaba viviendo una transformación muy grande y por eso insistía en que en realidad la recuperación del mito él entendía la palabra mito por supuesto que no en el sentido vulgar cuando se dice que es como una creencia falsa pero tampoco en el sentido del mito que son las leyendas de los primitivos entendía el mito como una formulación simbólica que expresa algo que la razón no puede explicar el mito es la formulación en imágenes en símbolos en metáforas en el sentido más alto del término de aquellas cosas a las que la razón no llega a poder comprender explicar ni los ojos llegan a ver entonces lo que él entiende por mito ha incluido tanto a los textos sagrados es decir al antiguo testamento al nuevo testamento a los textos sagrados posteriores a lo que es la tradición de los Upanishads del Tao Tequitra Utsé al Ilíada al Odisea al Mahabharata pero también a lo que es las elaboraciones de la literatura contemporánea para él tanto Thomas Mann como James Joyce como bueno Dostoyevsky y hablemos antes Fausto o y hablemos antes Shakespeare Dante son elaboraciones de un mismo mito de un mismo mito y Federico Nietzsche Carl Gustavion Simon Freud Oswald Spengler están pensando lo que siempre se ha pensado y que es aquello que siempre se ha pensado es lo que Campbell organiza en algo que está en el libro desarrollado como las cuatro las cuatro funciones del mito la primera función y la Campbell de una manera y otra pero siempre con el mismo contenido es reconciliar a la conciencia que despierta con el misterio de la vida tal como es conciliar a la conciencia que despierta con el misterio de la vida tal como es una conciencia que despierta es una conciencia que se hace preguntas el misterio de la vida tal como es es que en la vida existe la muerte existe el deterioro la enfermedad, la injusticia, existe el amor tremendo, existe la belleza, existe el eros, existe una gran cantidad de cosas que no comprendemos pero nos sacuden. Y allí, a donde, como Campbell citaba habitualmente un texto del Keno Panjshab, que es el lugar a donde no llegan las palabras, a donde no llega el ojo, allí es donde se produce una atracción muy fuerte que es precisamente el misterio. Esta función, la función esencial de la mitología, es conciliar al ser humano con el misterio. La palabra misterio, que vamos a reiterar otra vez, continuamente, significa, la palabra tiene que ver con lo oculto, significa que lo que percibimos de la realidad es como la punta de un iceberg. Entonces, muy, muy pequeño, todo lo demás, lo que en árabe se dice muy precisamente la expresión en Gaivi, lo no visto, lo no visto. Ese hermano tiene una percepción muy, muy pequeña de la realidad, pero la puede ampliar, la puede ampliar. Y allí está justamente la dimensión del mito, la esencial. La primera función que él denomina la función mística. Hay una segunda función que lo llamaba cosmológica. La función cosmológica es que en todas las tradiciones, como de antiguo, se puede ver en Babilonia, en el Enuma Elish, la creación de, bueno, de Marduk, a partir de una serpiente, Tiamat, que desde el caos produce el cosmos, la elaboración que hay en el Génesis, las fórmulas que hay, fórmulas, perdón, fórmulas simbólicas que hay en el caos Tiquín de la Otsé, la dimensión de la cosmología es la de la realidad de que el ser humano pertenece a algo muy extraordinario, de que es como una gota en un tremendo mar, y siempre la cosmología fue una manera de organizar la visión del ser humano en una visión de más alto, para no quedarse perdido, no quedarse perdido como en un individualismo más corto. La tercera función mitológica es la social. La función social esencial en las tradiciones antiguas, tiene mucho que ver con las iniciaciones, las iniciaciones como ritos de pubertad, iniciaciones del paso de la asunción de la genitalidad, el momento de corte, tiene que ver también con lo que es la revelación que recibe Moisés de las tablas de la ley, la organización de una fundación de valores y creencias, que da un marco en el que el individuo pueda crecer y realizarse en la tercera función, la función social. La cuarta función, la función que Campbell llamará pedagógica, en el sentido más profundo del término, psicológica, espiritual, tiene que ver con las pistas que para los individuos nos dan los mitos. Allí está principalmente lo que se desarrolla en el llamado camino del héroe. La función psicológica espiritual tiene que ver precisamente con esa expresión que viene, bueno, muy citada del poeta Pindra, que dice que llegues a ser quien es. Que los mitos son pistas de experiencias espirituales de millones de seres que estuvieron en la vida antes que nosotros y que si bien cambia la tecnología, cambian las situaciones, las situaciones existenciales, la finitud, el desafío de ser uno quien es, es una condición eterna de la humanidad. El problema sigue siendo exactamente el mismo. Cambiarán los elementos tecnológicos, las situaciones históricas, pero esa situación, esa situación que cada hombre, cada ser humano, sea hace miles de años en la actualidad, sea en las latitudes, digamos, de la China o en el occidente, tiene el desafío de vivir auténticamente o vivir inauténticamente, y nadie lo tiene garantizado, es eso lo que el mito nos da una posibilidad, como se dice, allí hay signos para los que reflexionan. En el mito, en este sentido, en el sentido que es de la búsqueda de significado, lo que dirá Campbell, el mito no es solamente la búsqueda del sentido, el mito es el misterio de estar vivos, nos habla y nos despierta algo que vivimos en este momento, en este momento, continuamente. Este misterio de estar vivos, que nos une con algo superior, que es justamente la búsqueda de la trascendencia, en el sentido más fuerte, y que en este sentido vital, que está unido inescindiblemente con el ser espiritual que es el ser humano, bueno, para la demostración de la existencia de Dios, no son necesarios tratados racionales, sino simplemente el hecho de respirar, el hecho de estar vivo, el hecho de que estamos conectados a una fuente de luz y vida. Y en este sentido, la dimensión última, esta que estamos comentando, la que más ha desarrollado sin duda Campbell, la que tiene muy especialmente una vinculación profunda con la obra de Carl Gustav Jung, es la que Campbell entiende que es la que se ha conservado más. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera la función cosmológica y la función sociológica se han amenguado, se han vuelto menos significativas para el mundo contemporáneo, el mundo que ha vivido cambio. En cambio, la búsqueda del propio camino, el llamado de una voz que nos lleva a realizar es cada vez más acuciante. En esta dirección, Campbell también desarrolla la cuestión de los mitos a través del tiempo. Y en esta doble articulación, la función de los mitos y los mitos a través del tiempo, muestra justamente que, para su visión, Campbell le dio especial importancia al momento en que el hombre llegó a la luna, en la década de 60, y dijo, bueno, ahí hay un cambio simbólico mitológico, ¿no? Ya la Tierra no es el lugar en el que el hombre pisa, sino que la Tierra se ve desde la luna. Entonces, en ese momento, se abre, y hay muchos textos de Campbell en este sentido, la necesidad de una conciencia planetaria. Allí, Campbell dirá, y eso es parte de los últimos textos de Campbell de la década del 80, en una expresión que puede parecer muy tajante, pero podemos tratar de entender lo que quiere decir para terminar esta presentación. Campbell sostendrá que no hay más horizontes. No hay más horizontes es el título de un artículo de la década de los 80. ¿Qué significa que no hay más horizontes? Que llamo ahora como un sentido que nos sea otorgado y transmitido socialmente. Es decir, en la época del mundo griego, en la época ateniense, en la época de los persas, en la época del mundo hebreo, de otras tradiciones donde se han conservado las tradiciones, Federico y Nietzsche hablan de la muerte del pueblo, pero el pueblo como fol, como fol, que en el sentido folclore, ¿no? Como fuerza de tradición. Y Campbell dice, pero no lamentándolo, por favor, dice, ahora, a partir de este momento de la humanidad, no hay más horizontes. Significa que ya no habrá una especie de fuente social, tribal, que nos otorgue el sentido. Sino que cada uno de nosotros tendrá que buscar y buscar para encontrarse con este mito que es la apertura al misterio. De alguna manera, Campbell ha desarrollado muy particularmente, bueno, los símbolos del mito del héroe y ha indicado justamente que en este trayecto, que es nuestra propia vida, todos nos encontramos alguna vez, bueno, con el momento que hay que matar a la Gorgona, ¿sí? O como Perseo, la Gorgona, o el Herofonte, o la Quimera, y el Ciscrio, el Dragón. Algunos han tenido que descender a la Morada de Hades, como lo hace Odiseo, como lo hace Eneas, o más en Dante, en el Infierno, ¿sí? Otros han podido ampliar sus viajes, como Odiseo Sinbad, y buscar, como también Heracles, la manzana de las espéries. Hay algo nuclear, hay algo nuclear. Todos de alguna manera estamos muy tomados por el mito de Narciso, es decir, por la importancia que tiene nuestra imagen. Una imagen ilusoria que tenemos nosotros mismos, que a veces encima es horripilante, y tenemos una gran cantidad de energía dispuesta en eso para mantenerla. De alguna manera, el pasar del mito de Narciso a la búsqueda del santo grial, a la búsqueda del sentido, a la búsqueda de la conexión que hay entre el mundo terrestre y el mundo celeste, es la gran aventura, la gran propuesta para toda la humanidad. Esto que dice Campbell, para terminar, es habitual sintetizar la filosofía de Campbell con una expresión que así dicha puede sonar como a un tip medio New Age, pero no es el sentido que le daba. Él decía, follow your bliss, que significa sigue tu bienaventuranza, busca tu bienaventuranza, que significa que todos buscamos la felicidad, pero como dice Seneca hace tantos años, parece que cuanto más la buscamos, más se aleja de nosotros, porque la buscamos por caminos erróneos. Follow your bliss en el sentido de busca tu bienaventuranza, significa escuchar profundamente lo que está dentro de nuestro. de alguna manera, todo lo que decimos, todo lo que es Campbell y todo lo que es el contexto mayor, el cual ha abrevado, se sintetiza en la necesidad del autoconocimiento, para que sirve conocer tantas cosas, tantas cosas, ponerse a pelear mitológicamente, si estos mitos vienen de la utilización de la foca, de los ciervos, de la ballena, si no nos conocemos a nosotros mismos, a nosotros mismos. Por eso, la realidad final es la que se ha dicho en todas las lenguas, en todas las formas de conocimiento, lo ha dicho muy particularmente el profeta Muhammad, el profeta del Islam, cuando dijo el que se conoce a sí mismo, conoce a su señal, que esa es la dimensión mayor a la que apunta la realidad simbólica, que es el conocimiento de sí mismo, entendemos en lo esencial de la transmisión del pensamiento y aceptando. Bueno, ahora le damos la palabra a nuestro amigo doctor Manuel Maraté. Muchas gracias, buenas noches a todos. Estoy realmente muy contento de estar aquí, porque, además de estar aquí con un gran amigo como Leandro, volver a este lugar me trae el recuerdo de cuando comenzamos con las presentaciones de la revista del libro de Ariadna, con esas temáticas que nos apasionan a todos y luego todos los libros que se han ido presentando y por eso no puedo más que reiterar mis felicitaciones a Lilo de Ariadna, a Sonia Constantini, a Leandro Kinkler y a todo el equipo y a todo el equipo por seguir sosteniendo un proyecto que tiene una función muy importante en nuestra lengua porque le da presencia efectivamente a todas las temáticas que Leandro mencionó antes, el tema de los sagrados del símbolo del mito y bueno, por eso también una alegría estar hoy presentando esta colectaña de textos que van del 59 al 87 de Joseph Campbell que efectivamente hay toda una labor interesante de manuscritos y el trabajo que se está haciendo de la obra de este autor que como bien dice decía Leandro o dice Leandro es un autor que tiene formación académica pero que se maneja con mucha libertad en la transmisión digamos del mito y que de alguna manera a mi modo de ver cuando yo leo a Campbell siento que uno se más que nada navega en los mitos con él como que uno lo acompaña digamos hay un libro de Campbell que se llama está publicado hace tiempo en castellano los mitos en el tiempo que comienza con una cosa muy simple que resume un poco lo de las fusiones míticas o del mito que mencionó Leandro que es la foto de una joven mamá de una tribu africana que está de cuclillas con su bebito la tiene en regazo y Campbell dice de entrada dice esto es el mito claro era bastante característico de Campbell empezar con una anécdota o con una cuestión simple y provocando un poco en el mejor de los sentidos y escribe esta palabra dice esta mujer con su bebé es la imagen básica de la mitología la primera experiencia de cualquiera en el cuerpo materno y más adelante dice cuando uno puede sentirse a sí mismo relacionado con el universo de un modo tan completo y natural como el niño con la madre está en completa armonía con el universo armonizarse y sintonizarse con el universo y seguir así es la función principal de la mitología por supuesto uno puede decir está hablando más de una de la otra está hablando más de lo cosmológico lo psicológico pero casi como si en este tipo de expresiones se está tratando de remarcar lo que si se quiere de una manera un poco más intelectual Carl Hereni decía que los mitos no explican sino que implican haciendo utilizando un poco la etimología de explicar que básicamente es algo así como desarrollar y implicar es llevar al origen decía él como que el mito en realidad no tiene a ver pues de luego que hay una dimensión explicativa del mito pero fundamentalmente por eso justamente cuando decía Leandro las primeras cosas las segundas cosas las terceras cosas el mito está en el segundo nivel y cuando es palabra lo que trata es de llevarme al primer nivel o sea por eso que es símbolo por eso que el símbolo como diría Corban es epifanía de un misterio donde lleva digamos ese lugar preverbal bueno podemos recordar esta idea del misterio como que viene del verbo mío quizás mis mitos también no lo sabemos pero que en todo caso ese verbo que es entrecerar los ojos y la boca ya sugiere digamos algo que va más allá de las formas externas no solo de la palabra aunque por supuesto se manifiesta en palabras y en ese sentido digamos uno se da cuenta que Campbell todo el tiempo está contando historias en cierta manera fascinando pero remitiendo a esta dimensión que no hace la mitología solamente un hecho literario por ejemplo o una cuestión pre filosófica o realmente los profesores de filosofía hemos enseñado yo mismo esta poco tontera de decir se pasa el mito al logo de una manera como si quedara el mito eliminado o una cuestión literaria que no digo que no sea importante pero ahí Campbell tiene sin desconocer el valor de lo literario que es fundamental pero digamos que lo literario entendido digamos como algo desmembrado de esta dimensión simbólica de experiencia orientadora deja de ser lo que a Campbell le interesa hay un texto que está hay unos 10 textos en esta seleccionados aquí independientemente de unos apéndices interesantes de bibliografía de como Campbell proponía estudiar la mitología pero uno de ellos está dedicado a Thomas Mann y se llama Ironía Erótica y Formas Míticas en el Arte de Thomas Mann y ahí después pasa referencia pero adelanto la idea cuenta justamente como Thomas Mann en el 36 cuando dio una conferencia sobre Freud que en homenaje a los 80 años de Freud bueno sorprendió bastante porque si bien por supuesto reivindica la obra de Freud la conocía muy bien en realidad también critica una cierta digamos limitación en punto a comprender la dimensión más bueno vinculada al misterio que mencionó Leandro antes después hago referencia a eso pero allí da una cuenta cómo define Thomas Mann el mito también Thomas Mann se sorprende dice en general los escritores los poetas somos objeto de estudio no sujeto somos nosotros los que vamos a hacer teoría entonces un poco se burla en ese sentido pero bueno más allá de eso dice es interesante porque dice Thomas Mann el mito cosa que cita Gambert es el fundamento de la vida el esquema inmemorial la fórmula piadosa en que fluye la vida cuando este reproduce sus rasgos fuera del inconsciente sería muy fácil dedicarse un momento y ver que están ahí las funciones digamos que cada común se entiende Campbell entre mezcladas pero efectivamente digamos Campbell le preocupaba lo siguiente es decir que los mitos de las diferentes civilizaciones han cambiado y ese cambio en realidad puede tener muchas razones pero en realidad pareciera que el mito si bien desde afuera manifiesta una fijeza tiene un enorme digamos un enorme dinamismo en el sentido que el mito dice que la virtud de una mitología ha sido con frecuencia ser visto como el vicio de la otra a veces ya cuando hablo de los mitos primitivos así lo llama él digamos los pueblos arcaicos ponen la tensión entre los mitos de los plantadores digamos y de los digamos de todas las las culturas cazadoras ¿no? pero dice además al desaparecer los viejos horizontes la idea de horizonte que mencionó Leandro ¿no? que anteriormente separaban y defendían los diferentes mundos culturales y sus panteones un auténtico crepúsculo de los dioses Götterdamerun ha extendido sus llamas a través del universo y es interesante como él vuelve muchas veces a como también lo hace Eleade ¿no? muy sorprendido Eleade también por esto a toda la mitología nórdica justamente esta idea de que ya previó digamos entre su propia mitología la idea del Ragnarök ¿no es cierto? la idea del crepúsculo de los dioses ¿no? el fin de los tiempos ¿no? pero justamente dice Campbell comunidades que se encuentran cómodas en la conciencia de sus propias debilidades garantizadas mitológicamente encuentran pronto que son diablos en los ojos de sus vecinos y a veces por supuesto tanto el tema negativo de la desmitificación o desmitologización que no son sinónimos pero no quiero entrar en cuestiones técnicas ¿no? ahora en realidad justamente el desafío para él es que necesitamos una mitología más amplia y más profunda dice Arcanum Arcanorum ¿no? un arcano de los arcanos ¿no? ahora justamente está él lo ve y lo atisba en el lado que mencionó Leandro por ejemplo de Chusa de Paso que fue una una publicación que hizo Lilo Ariadna sobre justamente la imagen del mito ¿no? que dicho sea de paso las ilustraciones están mucho mejor hechas de la de Bollinger ¿no? porque son de la color etcétera la última justamente es la que pone Campbell la foto de la década del 60 del 69 con una este un poema de Ungaretti ¿no es cierto? donde dice ¿dónde vas? la tierra está la tierra ¿no? vista desde desde la luna ¿dónde vas? digamos ¿no? es decir ¿hacia dónde vas? ¿cierto? ¿cuál es el? pero conozcidamente como una necesidad de una conciencia digamos del planeta pero efectivamente las dos cosas una conciencia planetaria solo es posible aparentemente ¿no? no es que las fórmulas ahondando en esa función psicológica y esto tiene que ver con la dimensión mítica el texto el libro se llama dimensión mítica porque en el fondo está aludiendo a que ya el mito o lo mítico es una dimensión ¿no? hay como una conciencia mítica como ya decía George Gussdorf ¿no? este un autor que es un libro un poco olvidado quizás se llama mito y metafísica donde dice el mito antes de ser relato es conciencia es como una forma de ver la realidad por eso la obra de Campbell no se trata solo del estudio de entusiastas que también lo hace que es maravilloso de las grandes mitologías sino permanentemente su preocupación es cómo es posible comprender esta dimensión del hombre que a él le parece esencial porque tiene que ver justamente con las propias raíces la conexión con el misterio y esta captación de esta vida ¿no? que bueno en la que vivimos en la que estamos sin saber por qué estamos o para qué estamos en general hay una característica de Campbell que comienza con anécdotas yo voy a contar una personal perdón por hacerlo pero es mínima no se pierde nada extraordinario pero años atrás 20 años no me acuerdo estaba en un vuelo en Estados Unidos en un vuelo en Estados Unidos no me acuerdo si era dentro de Estados Unidos y viniendo para acá no importa era una línea norteamericana no voy a dar no voy a decir cuál la cuestión es que estaba esperando que me sirva me hace falta el almuerzo o algo así y yo tenía en mis manos un libro de Campbell justamente que le había comprado a un amigo mío que era le gustaba leer libros estos en inglés y bueno se me ocurrió lo vi que tenía un libro que es Myths to Live By es una obra de 72 que fue traducido al castellano como los mitos su impacto en el mundo actual claro Myths to Live By se puede traducir no lo trabajaron porque en castellano se tuvo una vuelta para traducirlo pero es así mitos con los cuales vivir algo así la cuestión es que la azafata cuando me está por entregar la bandeja o lo decía antes no recuerdo exactamente pero ve ese libro en mis manos y sin decirme más que no me saludó nada me dice enojadísima me dice mitos con los cuales vivir dice yo quiero vivir con la verdad yo quiero vivir con la verdad pues se enojó muchísimo nada más que no hablé porque y bueno como peligraba mi almuerzo pensé más que discutirle le dije no lo que me animé a decirle es quizás eso es un mito también pero claro no me tiró la bandeja era muy grandota la cuestión es que me hizo acordar de veras que me hizo acordar una anécdota mucho más interesante por supuesto del propio Campbell que quizás han leído que aparece justamente en un libro que se llama fue traducido como tú eres eso que es muy lindo el libro bueno en ese libro cuenta la siguiente anécdota la voy a abreviar presentaba había sacado un libro que lamentablemente es otra obra importante de Campbell que no terminó que salió solo dos volúmen que es el atre histórico de la mitología del mundo es decir es un atre bellísimo lo va mostrando como hay toda una difusión de mitos hay toda una difusión igual llegó a sacar dos volúmenes uno de los cantadores y otro de los poderes animales este es el mundo o sea todo el tema de los cazadores de la cría de animales de todo eso bueno la cuestión estaba presentando ese libro y bueno la editorial lo invitaba a problemas de radio etcétera para publicitar este libro que dice que es una cosa no por las editoriales pero no es lo más interesante dice él pero hay que hacerlo bueno se encuentra que antes de entrar a la entrevista el propio locutor que lo conocía un joven dice mire que yo soy muy rudo le dice bueno porque para mí un mito es una mentira ahí entró se prendió la luz roja y empezaron a hablar y le dice el mito es una mentira entonces le dice no dice Campbell dice una mitología completa es una organización de imágenes simbólicas y relatos metáfora de las posibilidades de la experiencia humana metáfora como dijo Leandro en sentido amplio y la consumación de una cultura dada en un momento dado bueno explicó una de las versiones que podía hablar de mito y de mitología y el otro dice no es una mentira entonces para simplificar cambia ese no es una metáfora por supuesto metáfora es una es un tropo es una figura literaria podría no sé decir exactamente pero se entiende que era la manera que tenía de responder brevemente dice que una mentira es una metáfora una mentira es una metáfora se volvió un poco agotador y poco interesante entonces dice yo recurrí a lo que recurrimos a los profesores muchas veces que es devolver la pregunta dígame usted para usted que es una metáfora entonces no quería decir que trae un profesor no trae un profesor que es para usted una metáfora entonces le dice bueno le dice este hombre el locutor John corre muy rápido la gente dice que corre como un jaguar entonces le dice Campbell no eso no es una metáfora en la metáfora sería John es un jaguar no es una mentira no es una mentira no es una mentira bueno ahí terminó terminó así con mentira o con metáfora pero ahí se cortó el programa y Campbell reflexiona dice el problema yo me di cuenta que la mitad la mitad eso es como decir pero la mitad de los habitantes piensan que las metáforas de esas tradiciones son hechos no símbolos digamos y la otra mitad que no son hechos pero en el fondo todos están pensando en hechos por eso la gente que se considera creyente por favor creyente en el sentido digamos de crédulo no de creyente alto justamente acepta las metáforas como hechos no como símbolos ¿entiendes? lo que quiero decir es el literalismo digamos y o los otros los que no creen dicen no esos hechos no pueden ser y ahí justamente que para Campbell era tan importante el recuperar el mito el símbolo lo sagrado Campbell muchos otros otros no muchos pero digamos por ejemplo toda la gente del grupo éranos en el fondo estaban en esa misma dirección con distintas claves Jung, Eliade Corbain y otros por supuesto grandes tradicionalistas como Menor como Évora etc. no son los únicos de luego pero quiero decir la preocupación de Campbell era por esto o sea uno se da cuenta de que toda esta enseñanza es decir Campbell era alguien que quería transmitir el encanto del mito y no solamente la información y uno se da cuenta que para él era tan importante esto y que era casi como una era casi como una cesis digamos al punto que una vez su amigo Alan Watts todos conocerán ahora lo voy a hablar Alan Watts Alan Watts le pregunta a Campbell pero dígame usted cuál es su ejercicio espiritual cuál es su ascesis y Campbell le contesta pero no con ironía o no por lo menos con la buena ironía le dice mi ascesis es subrayar libros y yo saben que estando en la en Pacífica la universidad en California donde ahí tienen todos los archivos Campbell los manuscritos pero también tienen el el escritorio de Campbell el tractor reproducido como estaba en su casa en los muebles quiero decir y todos los libros y algunos libros abiertos con marcas y efectivamente los marca minuciosamente cosa que me da una vergüenza si ustedes ven mis marcas son horribles pero digamos se ve que hay como una ascesis yo creo que no lo sé si la ascesis es una broma pero lo que sí uno es lo que transmite Campbell a mí me transmite por lo menos cuando uno lo lee le dice que es muy interesante en este mismo libro el primer texto quizás no es el más interesante pero sí es interesante desde el punto de vista pedagógico porque se llama la mitología comparada como introducción a los estudios interculturales en donde está como Campbell Duck eso fue una conferencia que él dio explica cómo él enseñaba cómo transmitía en qué orden en qué autor etcétera y lo voy a sintetizar no voy a dar todos los detalles los pueden leer ustedes pero él decía que más o menos el esquema era este él empezaba con algo más cercano la gente la gente bueno depende de la gente de esa época por lo menos pensaba en mitología mitología griega y latina entonces se empezaba por Ovidio y por Odiseo lo cual es muy importante conectarse con los textos después iba un poco a lo que él llamó después la mitología primitiva es decir para la mitología primitiva como mucho es oral necesitaba recurrir a autores que abrían las puertas de eso me refiero a estudiosos entonces en aquel momento estamos hablando de en aquel momento se metía con por ejemplo con Tyler el antropólogo que fue el creador del concepto de animismo y que relacionó tanto el mito con el sueño con Max Müller el gran estudioso de las religiones una gran potencia tiene la obra de Campbell aunque uno uno pueda pensar que está digamos es anticuado sin embargo el material que tiene es extraordinario la obra de Fraser La rama dorada no olvidemos que bueno Fraser empezó con una obra más corta y también teniendo 12 volúmenes la traducción que tenemos en Fondo de Cultura es la traducción abreviada y justamente la rama dorada de Fraser le da un tono a la obra por lo menos la obra inicial de Campbell después por ahí no tanto porque en Fraser se encuentran dos cosas importantes de general estoy diciendo primero algo que yo creo que está muy presente en la obra de Campbell que es el tema de la regeneración y de la renovación en la rama dorada por supuesto está tomada desde luego de la Eneida pero parece que a Campbell perdón a Fraser le interesó el término a Golden Bough a través de un bellísimo cuadro de Turner en donde se muestra justamente la Sibila que está digamos en una caverna etcétera que es la que recomienda justamente a Neas que tome esa rama dorada rama dorada que es la rama que permite bajar y volver a subir es como si fuera el símbolo digamos que en el fondo está hablando que es el símbolo iluminado que permite ir a la oscuridad y volver bueno todo eso como que a través de estos textos también de Durkheim Durkheim Emil Durkheim que si bien era un sociólogo que en el fondo su mirada puede ser hasta un poco desencantada sin embargo el concepto de lo sagrado que tiene y la idea de las representaciones colectivas que fue el antecedente uno de los antecedentes del concepto de Jung de los arquetipos uno de los antecedentes sin duda tan valioso o Ratcliffe Brown ¿no es cierto? todo el funcionalismo estructuralista en fin se mete entonces digamos de la mitología más clásica a todos estos autores que lo abren a una mitología que se llamó Primitiva al cual le dedicó un volumen efectivamente de los cuatro que mencionó Leandro Las Máscaras de Dios uno es la mitología Primitiva donde se trata de las dos categorías las mitologías vegetales o plantadores y las cazadores y otras cosas y hay una cosa importante aquí que quiero mencionar que es todo el tema que en Campbell hay como una una suerte de tensión entre si los mitos se pueden explicar por difusión o por paralelismo y acá muchas veces incluso hay un capítulo que le dedica a este tema en la mitología Primitiva paralelismo o difusión y uno se da cuenta de que Campbell evidentemente correctamente articula ambas cosas ¿cierto? hay mitos que se pueden explicar por difusión y ahí está la figura que él toma mucho del padre de Wilhelm Schmidt que es muy interesante de su obra que habla del origen de la idea de Dios donde por supuesto puede hoy también criticarse esa teoría general la teoría general de Wilhelm Schmidt se puede criticar pero no todo lo que él recorrió Wilhelm Schmidt digamos de alguna manera hizo un rastreo extensísimo y advirtió y advirtió que la idea de un Dios aunque sea no un Dios de monoteísmo pero al menos un Dios primero que está ocioso es algo que se da en casi todas las culturas ¿cierto? el Deus o Tiosus es algo ¿no? por eso es esa obra famosa que es justamente el origen de la idea de Dios ¿no? son doce volúmenes ¿no? la obra de esto ¿cierto? ahora justamente cuando a veces él hace paralelismos extraordinarios y a veces incluso uno puede decir bueno pero está un poco por encima o salteando la corrección académica sino que yo creo que son estímulos que él presenta por ejemplo cuando él dice acá en la misma la mirada mítica compara digamos un médico de los SIUX dice aquí hemos establecido el centro de la tierra y ese centro que en realidad está en todas partes está en la morada de Huacantanca o sea justamente Huacantanca es el dios supremo ¿no? y después dice agrega Campbell enseguida hay dos cosas ¿no? ¿podemos equiparar esa figura al ciclo del mirada Nicolás de Cusa? cuya circunferencia no está en ninguna parte y cuya centra está en todas partes el ciclo del espíritu sorprende escuchar un retazo de pensamiento semejante en los labios de un anciano guerrero SIUX ¿no? bueno está en Cusa y está en los 24 filósofos es decir esta idea es una metáfora si quieren ustedes que se repite ¿no? Dios es como una esfera infinita con los otros en todas partes su conferencia ninguna ¿no? pero digamos como que esto es lo que es estimulante es decir en Campbell en donde él juega por discusión por influencia pero también hace salto por supuesto uno puede discutir hasta qué punto uno está diciendo lo mismo o no pero ese es un poco el estilo que tiene Campbell y lo que vamos lo que uno tiene que tomar como riqueza después uno puede eventualmente tomar distancia si así lo cree ¿no? también se pregunta Campbell hay como dos ejes por un lado es paralelismo digamos sería como ideas que uno puede decir indianamente serían como arquetípicas ¿no es cierto? ambos o muchos llegaron a conclusiones o a formas míticas parecidas sin influencia lo otro sería difusión ¿no? es decir que ha habido influencia por otra parte igual aunque hablemos de influencia cuando algo se apropia en la profundidad es porque quien es influido tiene ciertas condiciones para ser influido ¿no? me acuerdo la cita de Borges cuando dice cada autor funda sus precursores ¿no? lo dice en su obra sobre Kafka en el sentido de que uno puede decir Fulanito o Kafka tuvo no sé la influencia de Borges o tuvo tal influencia tal otra tal otra pero en tanto que hay una creatividad y una cosa muy potente hay algo auténtico y propio bueno de todas maneras él se pregunta esto y muchas veces han establecido distancias con Jung porque claro si uno enfatiza la difusión parecerá que lo arquetípico no funciona es un error eso es un error porque la obra Jung no desconoce de ninguna manera la idea de que puede haber influencias o la historicidad que puede también tener un error que es típico pero efectivamente está el otro aspecto que es la idea de una impronta no condicionada por la historia y que en el caso de Jung se trata claramente de lo que él dice es una facultad de preformar no es que se transmiten imágenes históricamente lo que existe históricamente se transmiten imágenes perdón no se transmiten digamos psíquicamente o ontológicamente imágenes o por lo menos no lo sabemos lo que se transmite en todo caso es una capacidad para generar imágenes similares una suerte de justamente formas de modelar ¿cierto? son justamente arquetipos en el sentido etimológico es justamente un principio que que puede imprimirlo ¿cierto? como si fuera una matriz también Campbell se pregunta bueno pero ¿de qué se trata esto? ¿se tratará de un principio metafísico algo así como una filosofía perenne ¿vieron como decía en el racimiento esta expresión que aparece en 1540 con un autor que se llama Agostino es una filosofía perenne como si fuéramos una tradición primordial o es que tenemos todos una especie de posición psicológica nada más y cita Fraser Fraser consideraba hablaba de lo psicológico decía que la mente humana digamos hay una constitución semejante en la mente humana en los diferentes países y por eso en cierta manera cuando Fraser comenzó primero estudiando digamos el fenómeno del rex de Morensis el rey que digamos era asesinado y renovado digamos en en el lago de Nemi digamos este todo eso él lo que empezó por ese lado lo empezó a encontrar que en casi todas las culturas existe la idea del dios que muere y se renueva ¿cierto? con con Dumuzi con Tamuz con Adonis etcétera etcétera ¿cierto? el dios que muere o Osiris etcétera ¿no? pero de todas maneras ¿qué es lo que dice Campbell? o sea la cuestión es psicológica o metafísica bueno Campbell va de una a la otra pero en el fondo yo creo que no se excluyen y si vamos a su relación con Jung a veces desde cierto punto de vista parece Campbell enfatizar la difusión pero porque está mirando desde un lado y a veces parece enfatizar lo metafísico respecto de Jung ¿no? como que Jung se quedaría exclusivamente en lo psicológico ya he explicado muchas veces que en Jung no hay un reduccionismo metafísico pero no hay una metafísica lo que hay es la advertencia de ciertas condiciones universales que coinciden con lo que las tradiciones plantean como una realidad objetiva y trascendente digamos él se pregunta fíjense hay un caso muy interesante que dice que los Paunis y los Sioux dicen que el búfalo cósmico padre y abuelo del universo está junto a un portal cósmico por donde cruzan en tropel al mundo de los animales de casa y por donde salen cuando los matan ¿no es cierto? es como un portal por donde entran y salen los animales entran y después cuando salen se mueren y después renacen a lo largo de un ciclo de cuatro eras con cada año el búfalo ese búfalo primordial sería como el dios de los búfalas ¿no? pierde un pelo y con cada era ¿qué pasa? pierde una pata entonces dice Campbell esto es increíble la similitud que esto tiene con la India y toma un texto de Zimmer su amigo Zimmer el que mencionó Leandro antes ¿no? que cita un texto de un programa Balbarta Purana Shiva el señor del universo cuyo animal sagrado es el toro blanco Nandi tiene en el centro de su pecho una mata de vello que pierde un pelo al final de cada ciclo cósmico al finalizar estos ciclos cósmicos ya no tiene más pelos y el universo entero se disuelve del mar nocturno del océano de leche o sea como si fuera que hay hay símbolos y hay que parecen tener ciertas funciones similares que se repiten y que a veces uno puede preguntarse si efectivamente son influencias o no a Campbell le gusta tratar de mostrar los aspectos de difusión y me parece bien que lo haga lo que pasa es que justamente esto lleva a un límite y este límite es bueno también transitarlo entonces volvemos al punto yo les dije Campbell empieza por Ovidio por Odiseo y en general digamos por la mitología clásica y de ahí pasa la mitología primitiva a través de los autores y después para la psicología sino que tiene que ver sobre todo con afrontar el misterio de la muerte y aunque Freud puede tener razón de que puede haber una marca edípica en el temor humano a la muerte por ejemplo el temor al padre en las culturas más arcaicas aparece de la idea de la muerte como una renovación y ahí está lo que nos falta lo que falta al hombre contemporáneo es el concepto de renovación no el concepto la vivencia de renovación por eso yo creo que hay un leitmotiv hay muchos pero hay un leitmotiv en Campbell que es el tema de la renovación de la regeneración de cómo es posible recuperar el mundo contemporáneo que está desorientado por una medida o que está buscando su orientación la idea de la renovación en ese sentido también siguiendo un poco a Paul Radin un autor un antropólogo que estuvo también en Eranos él sostiene que hay igualmente las culturas hombres y mujeres que se destacan por haber sido son pioneros son los que se aventuran más que otros y de alguna manera le transmiten a los otros lo que no todos pueden hacer independientemente de que está esta idea de que quizás ya no va a haber tantos horizontes o los horizontes se van a ir de alguna manera perdiendo y va a ser necesario que todo ser humano haga algo de esto pero igual en Campbell está esta idea digamos de que hay hombres que se aventuran o mujeres seres humanos que se aventuran más que otros cuando se mete en la mitología primitiva uno si ustedes ven el libro de la mitología primitiva van a ver que habla de la psicología que tanto como mencionó Leandro tan importante la psicología del mito habla de la mitología primitiva y después un capítulo dedicado a los plantadores y otros a los cazadores empieza por los plantadores empieza un poco al revés en el tiempo pero y después se mete en la arqueología del mito pero lo que evidentemente Campbell ve en la mitología primitiva sobre todo en la primera etapa que se ocupa esta sobre todo en relación con el chamanismo y ahí hay un interés por recuperar en la lectura que suele hacerse que solía hacerse en aquella etapa de las cuevas todo el paralítico superior las famosas cuevas de Lascaux en fin tenemos tantas otras cuevas ahora no mucho tenemos la de Chauvet etc en todas estas cuevas tratar de ver todas esas escenas animales como efectivamente esquemas de experiencias chamánicas y en ese sentido está esa famosa en las cuevas de Lascaux en el pozo digamos esa famosa escena de un personaje que es el peor dibujado es un hombre con cara de una máscara ni cara de pájaro y con también las manos que parecen justamente ser de pájaro y tifálico digamos echado hacia atrás y con una lanza que lo atraviesa un búfalo que fuera está muy bien dibujado que está excretando y bueno el padre de Ucruel que fue el que trabajó ahí en la cueva de Lascaux decía bueno parece un accidente de casa y Campbell por supuesto retomando lo que dicen los autores lo ve más bien como una experiencia chamánica es decir como una experiencia de asimilación del sujeto a esa potencia animal y es una idea que recurre o que es recurrente digamos en todo lo que Campbell presenta de el mundo arcaico y para esto establece lo que generalmente se hace se compara es relativo lo que no puede ser porque son imágenes no tienen texto bueno pero compara con las tradiciones digamos de los pueblos ágrafos digamos recurre por ejemplo a Guilla Guilla Rojan es un autor que escribió un libro sobre psicología magia y esquizofrenia en donde trata de donde muestra justamente las máscaras que se utilizan en los ritos chamánicos para asimilarse digamos al animal y también toda la cuestión digamos de lo itifálico digamos como una potencia que permite conectarse con el alma de animal pero en la etapa final de la obra de Campbell Campbell comienza a incorporar más y más el tema de la grandiosa es decir sobre todo por influencia de una autora cuya obra también y cuyos archivos están también en el mismo lugar que está el de Campbell en Pacífica que es Marilla Guimbutas que fue una extraordinaria arqueóloga que propuso o digamos recuperar lo que se llama la mitología de la vieja Europa que se trata de toda una mitología que se ubica entre los años 7.000 y 3.500 antes de Cristo y que se corresponde con esta vieja Europa y que para ella se enlaza con el paralítico superior del punto de vista digamos de la mitología la observación crucial que transmite esto es que se trataría de una mitología de una gran diosa que aparece bajo muchas formas en esta etapa del digamos el periodo del 7.000 hasta el 5.000 antes de Cristo pero generalmente formas animales es una mujer pájaro mujer pego mujer pato mujer ciervo mujer rana e incluso como agua pero lo que tiene en común es que da la idea según su interpretación ella trabajó con 30.000 objetos e imágenes es el cuerpo de la madre que se ha hecho universo y esto Campbell fíjense que poco antes de morir escribió el prólogo al libro de la gran diosa de uno de los libros más importantes de esta mujer y ahí aparece justamente la gran diosa de la vida y de la muerte la diosa de la regeneración y que se contrasta según dice aquí en Butas y retoma a Campbell con la diosa tierra que digamos cuando vienen los pueblos proto-indoeuropeos se supone proto-indoeuropeos que ella denomina los kurganes kurgan es una palabra turca que pasa al ruso y que se refiere a los pueblos que hacen túmulos entonces cuando vienen los kurganes estos pueblos proto-indoeuropeos traen una cultura patriarcal dice 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 in Butas y entonces allí la madre la diosa madre es solo la tierra o por lo menos empieza a extinguirse el cielo masculino y la tierra femenina entonces en cambio hay un contraste digamos con una concepción en donde la diosa madre no es solamente madre tierra es también la diosa del cielo es la diosa de la totalidad bueno a Campbell constata esto y lo que hace Campbell con estas ideas es tratar y acá hay un texto largo muy creativo diría yo donde está el Campbell ese que hace espejo que muestra difusión después muestra paralismo etcétera recorre digamos a través de un largo texto como esta diosa un poco con la mano de Gimbutas pero también con su propia creatividad y estudio como le parece que puede reaparecer por ejemplo en bueno Arthur Evans pues saben que recuperó de entreta esta diosa de las serpientes esta famosa estatura de esas serpientes como reaparece una diosa que tiene las serpientes y los pechos digamos se le ven los pechos y tiene una serpiente en cada mano otra diosa que tiene las serpientes que le suben bueno todo eso aún autores como Burke y otros autores posteriores reconocen en este tipo de apariciones de la diosa esto es por el posterior por supuesto estamos hablando de 1700 1600 a.C. bueno es muy antiguo pero se trataría justamente de resabios de quizás de esta diosa quizás de esta diosa madre que es una diosa de la renovación la serpiente vinculada sobre todo a la idea de la renovación y así también lo recorre Campbell con la diosa Ninhusá que es la diosa sumeria con la idea de Inanna que va justamente que va al submundo con la idea de Ishtar bueno en fin hay un mundo muy interesante aparece también una referencia a la famosa dama de Uruk que es una máscara bellísima en donde los ojos aparentemente había lápiz lazuli pero aparece en cierta época en que de alguna manera las diosas aparecen más que digamos su fortaleza física o su abundancia física aparece centrado en los ojos ahí interpreta Campbell que esta diosa de los ojos parece remitirse a la huella celeste como justamente la diosa está mirando también esos ojos son luminarias digamos y de alguna manera dice como si hubiera una madre espiritual digamos que está transmitiendo luz esa dama de Uruk en particular se la llama la monariza sumeria bueno no sé por qué es así porque podría llamarse al revés ¿no? siempre vamos para atrás bueno en todo caso es así como Campbell se anima por ejemplo a hacer comparaciones con digamos lo que ocurre con la diosa en la India el concepto de Maya por ejemplo que en principio se ha traducido abusivamente como ilusión pero que en realidad alude primordialmente a una manifestación materna digamos así del absoluto ¿no? y hasta se atreve digamos a vincularlo con el texto de Apuleyo Apuleyo un autor del siglo II en su famoso libro El Asno de Oro alude digamos a que el protagonista de esa entre comillas novela pittoresca digamos abandareto el protagonista se metió indebidamente en la magia y se transformó en asno ¿no? y entonces le pide le ruega finalmente a la diosa que le devuelva su identidad y cuando le invoca le invoca bajo muchos nombres ¿no? como Perseis o el Cominerva etcétera 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 como hacen los frigios etcétera etcétera pero sobre todo como Isis claro y ella dice yo soy es el famoso concepto de Dios apantea digamos que de alguna manera estaría digamos tratando acá van a ver ese texto si lo van a ver como Carmen lo recupera y lo hace también de una manera bastante original vinculando con los números porque él dice que toda eso es bastante digamos creativo ¿no? todo el tema del 3 y del 4 como independientemente de su posterior elaboración digamos filosófica aunque lo vincula con eso me refiero al neoplatonismo la idea del 3 que todo es triádico etcétera o el platonismo lo va a vincular a la diosa ¿no? la idea del 3 primero vinculada a las imágenes más arcaicas donde la diosa aparece representada muchas veces el órgano femenino digamos como un triángulo con el vértice hacia abajo y un punto en el medio que es una gota un bindu digamos el 3 y el 4 ¿no? y va a ser un juego muy interesante con todo lo que sería el 3 y el 4 3 al cubo por 4 al cuadrado da 432 ¿no? 432 bueno y ese número se repite en todas las eras en la India también en Sumer también en la mitología escandinava y él dice que es el número de la diosa ¿por qué? no estoy muy seguro pero en todo caso el recorrido que hace Campbell es muy rico y si van a ver el libro se lo recomiendo bueno Campbell luego de meterse con toda la mitología arcaica vuelve después la arcaica va Freud de Freud va Jung y con Jung y a partir de Jung se abre digamos a la idea de que la mitología es orientadora y es renovadora no solamente tiene que ver digamos con lo infantil y allí de la mano de Jung después de Kumaraswami de Tsipra etcétera se mete con la mitología oriental sin descontar las fuentes por supuesto es decir las fuentes orientales incluso el Koshiki en fin etcétera etcétera y de ese camino después de ese camino vuelve otra vez a la mitología occidental pero esta vez ampliándola ¿no? mitología nórdica mitología celta mitología por supuesto en fin todas las mitologías que puedan europeas y también como mencionó Leandro lo que se llama las mitologías del Levante ¿no? en donde aparentemente hay una desmitologización ¿no? en el sentido de que el monoteísmo no puede ser en cierto sentido una palabra en el sentido de Campbell no pero bueno él va a decir que uno es una mitología en donde el centro está más en el hombre y otro el centro está más en Dios ¿no? de todas maneras uno ve que en Campbell hay una mayor simpatía me parece a mí por las mitologías no de Levantes me parece a mí pero bueno eso es un tema aparte la cuestión es que esto nos lleva para terminar digamos con ¿cómo concluye los estudios Campbell? después de haber recorrido toda la parte oriental completar la occidental todo bueno un poco termina con la mitología creativa en su enseñanza es decir cómo el mito está presente hoy por ejemplo en la literatura ni que hablar de la gran literatura de Grial el cual se especializó como el coleandro elante etcétera pero refiriendo al siglo XX hay tres muchos autores que lo mencionan pero hay tres autores que están siempre presentes que son Thomas Mann James Joyce y Elliot Elliot por supuesto por muchas razones pero ese Wasteland dice poema tan crítico extraordinario de 434 versos que está inspirado precisamente en el mismo título como lo dice en la idea de la tierra la tierra gasto la tierra gastada la tierra digamos que es espera es una forma interna y es o sea de regocijo pero esa tierra gastada él dice justamente que se inspira para eso el propio Elliot en la obra de Jesse Weston que hizo una lectura del Grial desde Fraser como una idea de renovación bueno esto también aparece muchísimo Thomas Mann acá está mencionada muchas veces por ejemplo menciona como ya un texto temprano no solamente la montaña mágica por supuesto y José y sus hermanos que es la obra que considera Campbell más mitológica de formar las tres primeras partes de la obra de Thomas Mann pero también los Gutenberg son que es una obra que creyó los 25 años de alguna manera dice es mitológica en el sentido de que está dando respuesta a esta incertidumbre del hombre contemporáneo ¿por qué? bueno porque el protagonista digamos es una familia digamos que son cuatro generaciones una familia que se desencamina y el protagonista o uno de los principales personajes digamos muere su hijo y de alguna manera en el desconsuelo recurre a un texto Schopenhauer en vez de suicidarse recurre justamente a Schopenhauer y Schopenhauer le da una cierta clave que en el sentido por supuesto es una lectura muy particular que es Schopenhauer porque recurre a Schopenhauer cuando no está triste no es lo mejor pero en el sentido de que Schopenhauer da tres respuestas a él dice que hay una voluntad ciega que insaciable que nos atraviesa y hay tres recursos la estética la compasión la ética y sobre todo la cesis ¿cierto? el liminar la voluntad de vivir solamente que el tono de Schopenhauer es bastante pesimista no obstante de alguna manera en la lectura o en la mirada de este autor no es tan pesimista precisamente al contrario le da un sentido de que hay que aceptar una idea de compasión digamos como si de alguna manera en estos textos hubiera a través de los personajes una transmisión de ese carácter digamos psicológico que mencionó esa función psicológica del mito que mencionó Leandro no porque sea didáctico no en el sentido a ver es pedagógico en el sentido profundo del terreno no en el sentido de un didactismo como si yo dijera bueno tengo una idea y le pongo ropaje digamos literario para transmitirla no es así como funciona justamente porque si no no es símbolo es didáctico o pedagógico en el sentido profundo en el sentido de que toca mi profundidad es decir entro en simpatía con eso bueno la lo que quería mencionarles un par de cosas más que es lo siguiente y es que justamente esta relación con Jung quiero contarles una otra cosa que por ahí no se conoce demasiado cómo se conocieron y por qué se conocieron en realidad por supuesto él ya lo venía leyendo Jung Campbell es mucho menor ¿no es cierto? si no me equivoco en el 4 o sea estamos hablando de 29 años más joven ¿no? y sucede que cuando muere Zimmer Zimmer era un gran amigo de Jung y también se había hecho muy amigo de Campbell justamente fue a través de Zimmer y a través de la digamos de otras personas que intervinían en la editorial Bollingen cómo bueno él se hace cargo Campbell de editar la obra póstuma en inglés de Zimmer así como Jung se ocupó un poco también de la obra alemana de la versión alemana a raíz de eso Bollingen se interesó porque Campbell se ocupe de otras cosas no solamente de la obra de Zimmer y por eso no sé si sabrán que hay muchas colectañas de papers de Eranos que editó en inglés Campbell pero no son la obra completa son 70 volúmenes ¿no? de Eranos él editó unos cuantos volúmenes seleccionando por reordenando y tomando papers de distintos años pero para llegar a ese paso fue muy difícil ¿por qué? porque la que tenía los derechos o la que determinaba estaba viva todavía que era Olga Fruybe-Kaptain es decir la que había creado era eso Jung vivía todavía y Olga decía no eso no puede ser que hagamos esta cuestión porque estas antologías porque cada sesión cada año de Eranos no es una cuestión académica es una cuestión esotérica escribir una carta cada tema por ejemplo el tema de la meditación el tema de la renovación el tema del tiempo surge de modo arquetípico y hacer una mezcla es perder bueno entonces se volvía una cuestión medio imposible intervino un tal Jack Barrett que se ocupaba estas cosas también no había forma ella le escribe a Jung y Jung le dice mire no es así dice hay que aceptar que estas cosas puedan tener una lo dice como la leonía una forma norteamericana digamos aunque no entiendan todo usted no tiene que ponerse tanto bueno fue por eso que Campbell pudo hacer bueno que pudo pero digamos Campbell se ocupó de hacer esto pero le dijo ella yo le voy a poner una condición yo le voy a permitir si usted viene a Eranos y mira un poco qué es lo que hacemos entonces así es como Campbell llega a Eranos en 1953 y pero como asistente no como no participó con un PELPAR participó en un PELPAR en el 57 y en el 59 uno de los 59 se los tiene acá que fue interesante pero después de estar allí Jung lo quiso conocer entonces está la historia relato de cómo se conocen van con la mujer de Campbell con Joe y bueno él lo cuenta con un viaje iniciático porque Eranos está en las CONA en la Suiza italiana y Jung está en la Suiza alemana en ese momento estaba en Bollingen quiere decir que en las afueras digamos un poco lejos de digamos de de Chirigi bueno él lo cuenta con un viaje iniciático que voy a abreviar pero cuando se conocen bueno estaba Jung en Bollingen con su mujer con Emma así que estaban los cuatro le ofrece tomar una terraza Emma prepara un té comienzan esto lo cuenta más que nada Jung la esposa de Campbell comienzan a ¿cómo pasa? pasa cuando se encuentran dos personas de formación académica como que la máscara es muy dura por más que sea Jung y también iba a ver al mago de Bollingen entonces empiezan primero a hablar de su amigo Zimmer como lo que ella etc y bueno en un momento Jung corta la cosa y dice ¿qué es para usted el Ohm? o el Ahum entonces Campbell pensó hasta la mía porque saben que era un tema que le interesaba el Ohm como la palabra primordial el otro estado de conciencia todo esto que está en la Mondukia Upanishad la A el estado de vigilia la U el estado de sueño con sueño la M el estado de sueño profundo el cuarto estado Turía estaba como pensando en eso y le dice no, no, no yo no lo voy a decir entonces le dice yo estuve en África y estábamos acampando y decidimos yo y otros dos de mis amigos hacer un paseo y empezamos a dar una vuelta y en cierto momento nos vimos rodeados por indígenas que estaban con una espada era como amenazante y todos parados a un solo pie nos miramos a los ojos todos ellos y nosotros y nos sentamos y nos quedamos en ronda y ahí todos empezaron a hacer Aum claro no es que no así empezaron a hacer entonces después y seis, dos años después yo estaba en la India estaban cerclos himalales en Tarifilín y estaba como científicos y entonces la idea es que uno sube el monte o la colina del Tigre que está en 2.600 kilómetros que en la cima son más de 2.000 metros porque de lo alto se pueden ver los himalayas de una manera espléndida pero el trayecto es ese de noche porque cuando se llega a la cima por supuesto los 1.600 metros es muy alto pero los otros tienen 8.000 cuando se llega a la cima el momento que se llega a la cima sale el sol y es como un esplendor donde hay todos los colores que comienzan a irradiar de golpe entonces dice estamos hablando y cuando empezó a aparecer ese resplendor y empezaron a haber luces y narcoídice algo espléndido dice no solo nos callamos sino que empezamos a escuchar todos el Aum los científicos también hacían el Aum dice el Aum es el sonido que el universo emite cuando está complacido bueno muchas gracias